Oye tú, te apuesto a 5 Robux que no te puedes suscribir, dejar tu like y comentar en menos de 5 segundos. Y si lo logras, eres totalmente pro. Ahora sí, empecemos con el vídeo. Y buenos días, estamos aquí con lo que yo justamente en lo que sería en mi perfil de Roblox. Y es que justamente en este vídeo les van a enseñar cómo es que podemos conseguir lo que sería el tema de dos Valkyrias totalmente gratis en Roblox. Sí, no es nada de Clickbait. Y es que recientemente han salido dos Valkyrias las cuales son Límite 2GC. Ya sé que hace un buen tiempo no subí un vídeo sobre el tema de Límite 2GC. Pero creo que ya era un momento de poder volver al tema de los Límite 2GC que había estado subiendo anteriormente. Y es que justamente pues han salido lo que sería el tema de esta Valkyria. Que sería la Valkyria del Aterrizar el cual está bastante bonita. Y la verdad es que litamente se produce una Valkyria. Y también tendremos a la Valkyria de Caramelo Rosa. Que se parece a la Valkyria Rosada que hay justamente aquí en Roblox. Que la verdad también está bastante bonita. En este caso pues justamente estas dos Valkyrias de aquí se consiguen haciendo dos misiones. O bueno, seis misiones en total. O sea, dos misiones diría en general. Pero realmente son seis en total. Ahorita lo van a entender. Justamente en este juego de aquí que se llama Gana y Dona. Que es como un Please Donate Files en sí. Y una vez que estemos dentro del juego aquí específicamente. Vamos a ver que es como un Please Donate. Pero literalmente es un Please Donate Files. O sea que no vas a tener que donar Roblox. Y aquí están que tiran bombas a cada rato. Amigo, es que en serio este juego es demasiado random. Pero bueno, en este caso pues justamente lo que vamos a tener que hacer aquí. Simplemente como mencioné va a ser completar las misiones. Como vemos aquí nosotras al entrar. Aparte de tener un montón de bombas que nos están cayendo en la cabeza. Tendríamos justamente aquí lo que sea el tema de dos opciones. Que sería el EASI Limited UGC y el Hard Limited UGC. En ese caso pues el Hard es la Conan Valkyrie. Que es la de 500. Y la fácil es la de 5.000. Ok, entonces. ¿Qué tenemos que hacer justamente para poderlos conseguir? Para conseguirla fácil tendríamos que justamente seguir a los creadores en Roblox. Luego jugar por 6 horas y donar 8 millones de FR. Que sería el Robux de este juego. Porque si es como una moneda de este juego que te lo dan. Simplemente por estar jugando. Vale, en este caso pues aquí vamos a ver que estamos jugando. Y pues no da lo que sea el tema de monedas. Y en ese caso en el Hard Limited. También igualmente tendríamos aquí lo que sea el tema de otras tareas. Como sería el de canjear 3 códigos. Jugar por 16 horas. Y donar 40 millones de FR. Que ok. El tema de los códigos la verdad desconozco muy bien. Pero si quieren los códigos. Luego lo estaré dando por medio de mi grupo de Discord. Discord.gg para Q2Army. Para que puedan estar pendiente de todas estas noticias y novedades. Sobre el tema de límites. Como vemos aquí justamente pues se anuncia lo que se ha estado. El tema de los límites. Como es que se anunció hace rato. Y también justamente se anuncian aquí lo que sea el tema de los paquetes gratis. Que salen en Roblox. Entonces en este caso pues les recomiendo que se usen aquí en el grupo de Discord. Para que puedan estar enterados. Igualmente si es que encuentro el tema de los códigos. Lo estaré anunciando por medio de mi grupo de Discord. Para que copien y peguen. Igualmente como mencioné. El tema de lo demás es jugar por 16 horas. Y donar 40 millones. Este es jugar por 6 horas. O sea 10 horas más. Y como conseguimos este dinero. Simplemente vamos a tener que estar jugando. Y vamos a ver que aquí nos sale lo que sea el tema del dinero. Y ya listo. El dinero se consigue jugando. Y luego tienes que donar a la gente así. O sea tienes que ir y le donas uno. Mira yo. Ah no. No me dejo donar una A. Pero le voy a donar uno. Mira. Yo soy humilde. Te dono un Robux falso. Pero te dono. Y bueno. Y así. Literalmente. Es todo lo que tenemos que hacer en el juego. O sea simplemente tendremos que donar los Robux falsos. Y listo. Y así conseguiremos. Lo que sea el tema de la Valkyrie. En este caso pues. Más o menos este tutorial era para que consigan esto. Que se parece bastante al tema de los limitados reales. Y de los paquetes que han estado saliendo. Y la verdad es que lo veía bastante interesante. Para que pueda hacerle un video. Pero bueno. En este caso yo escribo por aquí. Espero les haya gustado. Este video más que todo informativo. Y ahora el siguiente. Nos vemos. Hasta la próxima. Me recomiendo suscribirse. Ya que ahora estamos rotos. 100.000 suscriptores. Así que. Suscríbanse. Activen la campanita. Y estar pendiente al canal. Ya que voy a subir mi propio limitado pronto. En Roblox. Así que estar pendiente. Suscríbanse. Activen la campanita. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. 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 Bye.